Esta es una derrochadora de dinero que se la pasa de fiesta, la oveja negra de la familia, el dolor de cabeza de la mamá Quiere tener mil relaciones amorosas a la vez Llegan los tres hermanos a la casa y se quiere comer a los tres Pero no puedo porque uno le corresponde a cada hermana Entonces como yo soy generosa, pues está bien, ya me quedo con uno al final No, Andrea, compórtate A ver, si tú piensas que a ti te gusta Samuel, prepárate Porque a mí, no hay hombre que me rechace Mi personaje conmigo en la vida real no nos parecemos en nada Pero bueno, este es el reto de ser actriz Y de sacar a esa loca que tengo por dentro, que no demuestro Para demostrárselo al público y para disfrutarlo con Irina ¡Hermana! ¡Dónde está! Ya le dije que esto no está bien, señorita Irina Samuel, no seas mensual, es solo un juego ¿Un juego? ¿Y qué hubiera pasado si su hermana nos ve? Estaría pensando lo peor de mí ¡Ay, qué importa! Mi hermana se hizo una margada A ver, yo solo quería conocerte un poquito más ¡Gracias! Gracias por ver el video.